Pienso bien las cosas antes de actuar O todo te saldrá mal, no te pretendo juzgar Son consejos de la calle, nunca pierdas los reflejos O puede que alguien te falle y mañana nada se sabrá Hablas y hablas, intentas conversar Te falta memoria, te confundes al hablar Lo de la droga es otra historia, no la debes ni probar Amigos míos la han tenido como esposa dulce y fina en golosina Cuando se acerca a tus cosas tanto tiene que cambiar Yo no sé lo que ellos tomen, políticos nos representan a esta sociedad Por eso surge el 15M, pero nene quienes tengan nuestros bienes se repartan Menos bancas y jubilaciones que a la larga les mantienen Yo me mato por un jornal, lucha por ser indefinido en un contrato En el futuro lo agradecerás cuando ando por Valdi a Cedera Pero me encuentro temor, vivo al lado de un parque de dientes Con desgracias y rencor, pero gracias al olor de libertad Yo no tener grilletes, los billetes ya vendrán La felicidad existe, tú no me cuentes más chistes Soy feliz por mi pueblo de Madrid, en la luz se resiste Tú no eres lo que puse, hago esto por mi brother y mi sister Aunque hoy me encontré tan triste No sabía las cosas antes de actuar De todo te saldrá mal, no te pretendo juzgar Son consejos de la calle, nunca pierdas los reflejos Se puede que alguien te falle y mañana nada se sabrá El mundo es libre, sueño con la victoria En esta historia ni la gloria es imposible Nada inalcanzable, hay que ser humildes, cuidar de lo tuyo Si no me conoces no hay respeto, eso me lo intuyo Viaje hacia un mundo liberal, donde el vuelo de humo blanco nunca fue ilegal Donde el canto de mi gente lo llamaban rap Donde ciudadanos mostraban sus rabias sumidos en mi terapia Imaginándome mi lápida, te podría recordar que yo me gano mi pack Si estás dolido te respaldo como inseguridad Vigilancia policial dentro de mi piso nunca me podrán pillar En mi barra hay gente que sé que entiende de rap Tres veces al mes tres se sale a celebrar Que al menos seguimos vivos Un grupo de amigos con problemas delictivos Que se dieron de los libros, lo cambiaron por librillos Cuando canto mi estribillo Dulce placer como al ver que lo guardia Se ha alargado sin un peta Este día hay bastante mercancía Y el calzoncillo me aprieta Te pedo por el centro De estilo marginal Soñando con tu cuerpo Dulce rubia como Duff Entre la tarde cerveza me levanto un día más Con el cenicero entero y me siento a medio gas Todo lo que espero y quiero es ver esa luz al final Y hace tanto que la busco pero no la consigo encontrar Las respuestas donde están Si los sueños ya se van Y jamás volverán Dime si las penas por entonces te absorberán Si los problemas crecen solo nunca se resolverán Y cuando sales a luchar Poniéndole talante y saliendo adelante pa' variar Piensa bien las cosas antes de actuar O todo te saldrá mal No te pretendo juzgar Son consejos de la calle Nunca pierdas los reflejos O puede que alguien te falle Y mañana nada se saldrá Piensa bien las cosas antes de actuar O todo te saldrá mal No te pretendo juzgar Son consejos de la calle Nunca pierdas los reflejos O puede que alguien te falle Y mañana nada se saldrá ¡Gracias! ¡Gracias!